Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Montoneros, el mito de sus doce fundadores, de Lucas Lanusse. Primera parte, aspectos preliminares. 1. El mito de los doce, las tesis combativas y las condiciones para el surgimiento de montoneros. Primera parte, el mito de los doce y las tesis combativas. El mito de los doce. El viernes 29 de mayo de 1970, a las nueve de la mañana, Emilio Ángel Massa, vestido con uniforme de capitán del ejército y Fernando Luis Zaval Medina, con galones de teniente primero, subieron al octavo piso del edificio de la calle Montevideo 1053 en Capital Federal y tocaron timbre en el departamento A. Sara Herrera, una señora de edad madura, les abrió la puerta. Los dos jóvenes le pidieron hablar con su marido y, a pesar de que no los había visto en su vida, la mujer los hizo pasar. Al fin y al cabo, la presencia de dos oficiales del ejército en su casa no constituía ninguna rareza. Les comentó que su esposo se estaba duchando, pero que los recibiría en un instante. Los invitó a sentarse en el living y les sirvió café. Luego se disculpó ya que debía retirarse. Massa y Abel Medina se dispusieron a esperar probablemente tan tensos por la misión que estaban llevando a cabo, como sorprendidos por lo sencillo que fue que todo había resultado hasta ese momento. A los pocos minutos apareció sonriente el dueño de casa, un personaje público por dos motivos. Se trataba de un teniente general retirado de alto perfil en una época en que el ejército tenía un protagonismo indiscutible en la vida política del país y hacía poco más de una década había sido presidente de facto. Ello no le impidió tomar café con sus visitantes y escuchar complacido el ofrecimiento de custodia personal que le hicieron. Cuando los dos jóvenes mostraron las armas que portaban y lo obligaron a que los acompañara, Pedro Eugenio Aramburu se dio cuenta de que el ofrecimiento de custodia era una mera excusa. Cuando descubriera que los uniformes militares también eran una patraña ya sería demasiado tarde, aunque eso sucedería algunas horas después. Mientras bajaba por el ascensor difícilmente haya concebido la verdadera identidad y objetivo de sus captores. Si la primera etapa de la operación había resultado sencilla, el resto tampoco depararía mayores contratiempos. Masa y Abal Medina sacaron a Aramburu a la calle y lo hicieron subir a un Peugeot 504 Blanco conducido por Carlos Capuano Martínez. Emprendieron la marcha y tras cambiar un par de veces de automóvil salieron de la capital. Una vez en la provincia de Buenos Aires se enfilaron en dirección sudoeste. Habían estudiado decenas de veces la ruta que debían tomar, compuesta por caminos de tierra y sin puestos policiales ni ciudades importantes en su trayecto. A las seis de la tarde ingresaron en La Selma, una estación ubicada en la localidad de Timote. Metieron al secuestrado en uno de los dormitorios de la casa principal y esa misma noche le iniciaron un juicio revolucionario que duraría dos días. Finalmente, en la madrugada del lunes primero de junio, el expresidente fue declarado culpable y muerto a balazos. El comunicado divulgado por los ejecutores rezaba. Al pueblo de la nación. La conducción de los montoneros comunica que hoy, a las siete horas, fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Perón o muerte, viva la patria. Se trataba del primer operativo firmado por Montoneros, organización político-militar que estaría llamada a representar un rol protagónico en la historia argentina durante la violenta década del 70. En septiembre de 1974, la revista montonera La Causa Peronista publicó una entrevista a Mario Firmenich y Norma Arrostito, dos militantes que habían participado del secuestro. En la nota, los guerrilleros reconstruyeron con lujo de detalle lo ocurrido en aquella oportunidad. Era un punto, en un punto de la entrevista. Arrostito afirmó que al momento del operativo fundacional, toda la organización, éramos doce personas, entre las de Buenos Aires y las de Córdoba. Nacía el mito de los doce. En agosto de 1987, apareció en las librerías de Buenos Aires la primera edición en español del libro Soldados de Perón, Los Montoneros, del politólogo inglés Richard Gillespie. Dando crédito a la declaración de Arrostito, cuando el autor se refiere al primer operativo firmado, sostiene que por entonces la organización sólo se componía de doce personas. Probablemente, porque se trata del único trabajo de tinte académico que ha estudiado a Montoneros en forma relativamente integral, el texto de Gillespie sigue siendo la referencia obligada al momento de hablar de cualquier tema vinculado a la organización. En consecuencia, ha contribuido a expandir el mito de los doce. Lo verdaderamente curioso acerca de esta verdad revelada es que no resiste un análisis siquiera superficial. Para comprobarlo, basta con volver al relato que el propio Gillespie realiza de los hechos que siguieron al secuestro del expresidente. Mientras 22.000 hombres se dedicaban a la búsqueda del cadáver de Aramburu y de sus secuestradores, los montoneros se creyeron obligados a dar un segundo golpe espectacular. Ese segundo golpe fue la toma de la población cordobesa de La Calera, llevada a cabo el primero de julio de 1970 por, siempre según Gillespie, unos 25 combatientes. Resulta concebible que doce personas perseguidas por 22.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se las ingeniasen para escabullirse de las autoridades. Lo que cuesta entender es cómo, paralelamente, fueron capaces de reclutar hombres y organizar la logística para tomar una localidad a cientos de kilómetros de la operación original y a pocos kilómetros de la sede del tercer cuerpo del ejército, todo ello en un lapso de 30 días. Por problemas en la retirada, tras la toma de La Calera, Montoneros tuvo su primer muerto en combate. Padeció numerosas detenciones y gran parte de su estructura fue puesta al descubierto. El 7 de septiembre del mismo año sucedió otro hecho desastroso para el grupo armado. En un tiroteo ocurrido en una pizzería de la localidad de William Morris, en la provincia de Buenos Aires. Murieron dos de sus jefes y fue detenido un tercero. Gillespie explica que tras aquel suceso comenzó una trabajosa reorganización, no obstante lo cual reafirma para esos meses la tesis del minúsculo grupo armado al sostener que a fines de 1970 la organización no pasaba de 20 militantes. Nuevamente cruje el andamiaje del relato. Aún cuando un grupo tan insignificante de guerrilleros, muchos de ellos identificados por las autoridades, fuera capaz de permanecer en libertad, no parece posible que en paralelo pudiera operar en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Salta en forma simultánea. Sin embargo, eso era lo que los montoneros hacían a comienzos de 1971. Como puede ser constatado, a través de la simple lectura de cualquiera de los principales diarios de la época o de la cronología de hechos políticos violentos que en aquel tiempo publicaba periódicamente la revista Cristianismo y Revolución. Los vacíos en el libro de Gillespie en torno a los orígenes y conformación de montoneros resultaban evidentes. Ello es lógico, teniendo en cuenta que la investigación volcada en el mismo se realizó sobre todo durante la década de 1970. Sucede de todas formas que, no obstante estas carencias, el autor no se guarda nada a la hora de realizar afirmaciones y emitir opiniones sobre los guerrilleros, que al principio eran sólo doce, que no provenían del peronismo sino del nacionalismo de derecha y del mundo católico, que de ellos se desprendía naturalmente un exacerbado culto por la acción, un irracional misticismo y, sobre todo, una sorprendente ingenuidad en sus concepciones respecto a la verdadera naturaleza e intenciones de Perón y el resto del peronismo. La historia del nacimiento y primeros tiempos de montoneros sería en esta versión una sucesión ininterrumpida de groseros malos entendidos y errores de interpretación matizada con algún que otro acierto puntual y bastante fortuna. A pesar de los años transcurridos, tanto desde la entrevista a Firmenich y a Rostito como de la aparición de la obra de Gillespie, el mito de los doce persiste hasta nuestros días. Así, en su libro La pasión y la excepción, editado en 2003, la renombrada escritora Beatriz Arlo nos cuenta que los doce primeros montoneros, con excepción de Norma a Rostito, provenían del mundo católico convulsionado por las encíclicas sociales de Juan XXIII y por la teología de la liberación. En el mismo texto, la autora abona con énfasis la tesis del componente esencialmente místico e irracional del proyecto de aquellos jóvenes católicos. El mismo año de la aparición del texto de Arlo, veía a la luz un extenso artículo compilado dentro de uno de los tomos de la colección Nueva Historia Argentina, titulado Protesta, Rebelión y Movilización de la Resistencia a la Lucha Armada 1955-1973. La fuente para los pocos párrafos dedicados a montoneros es, como resulta habitual, la obra de Gillespie, al punto que su autora destaca que el secuestro de Aramburu fue un hecho muy arriesgado porque la infraestructura de montoneros era mínima, contaba solo con doce personas. Que se haya colado en un trabajo académico que abarca períodos y actores que exceden ampliamente a la organización montoneros prueba que el mito de los doce goza de buena salud y señala a su vez la necesidad de realizar una reconstrucción sistemática de los hechos y circunstancias que dieron origen a la agrupación guerrillera. Más allá del mero dato numérico, el mito de los doce posee una enorme carga simbólica a pesar de que lo instalaron los propios montoneros, probablemente con la intención de resaltar su beta heroica y legitimar a la conducción. Lo cierto es que sugiere un grupúsculo incubado al margen de los grandes procesos políticos y sociales del país e implantado en el mismo desde arriba y desde afuera. En ese sentido, su funcionalidad puede resultar para algunos historiadores y opinólogos inversamente proporcional a su verosimilitud. En efecto, además de ahorrar tiempo de investigación suscribir al mito acríticamente otorgado mientras margen para atribuir el proceso que fue dando forma a la organización armada y a los militantes que la formaron características definidas, simplificadas y eventualmente denigratorias. Las tesis combativas Si los trabajos de corte académico no han contribuido demasiado a esclarecer las circunstancias del origen y conformación de montoneros, menos aún lo han hecho los textos combativos, es decir, aquellos en los cuales los guerrilleros son tratados como héroes e idealistas que se jugaron la vida por una sociedad más justa e igualitaria o por el contrario como asesinos, subversivos vendepatria y delirantes. Escritos casi siempre por protagonistas y testigos de la época, estos libros son la gran mayoría y evidencian que fue mucha la violencia ejercida en los años 70 y poco el tiempo transcurrido desde entonces. Sin desconocer los valiosos aportes de algunos textos combativos, lo cierto es que todos libran en forma más o menos encubierta una lucha en aras de la legitimidad histórica que forma parte a su vez de una batalla política dentro de una batalla. Convive en varios principios comunes, en primer lugar la existencia de dos bandos, los amigos y los enemigos, en segundo término la continuidad, es decir, un pasado que legitima al bando propio, un presente desde el cual se combate y un futuro anhelado, tercero, una causa que por lo menos en su formulación debe ser lo suficientemente amplia como para incluir a predecesores, militantes actuales y sucesores, finalmente el planteo de la lucha en términos morales con la existencia de buenos y malos. El mayor riesgo que presentan estas posturas al momento de indagar en ellas sobre los orígenes y primeros tiempos de montoneros es que estos periodos son tratados como un eslabón más en una cadena en la cual pasado, presente y futuro conforman una secuencia predeterminada y coherente. por ese motivo todas intentan presentar a montoneros como una continuidad o una evolución de causas pasadas justificando o condenando según el caso la propia razón de ser de la organización. Aquellos autores que sin ambigüedades intentan legitimar a montoneros suscriben una suerte de leyenda heroica en la cual los guerrilleros son presentados como combatientes de las causas más nobles. Para hacerlo comienzan dividiendo a los actores políticos y sociales a lo largo de las décadas en dos campos antagónicos el campo nacional popular y revolucionario y el campo imperialista oligárquico y reaccionario ubicando inmediatamente a montoneros dentro del primero de ellos. La violencia montonera que por su denominación recobraba otras batallas argentinas por la justicia y la libertad se inscribió en una historia mucho más larga y honda. Nos dice el ex montonero Ernesto Jauretchi en un libro publicado casi dos décadas después de la derrota de la organización armada en la visión de la leyenda heroica la principal y más reciente expresión del campo popular era al momento del nacimiento de montoneros el peronismo el mismo autor incorpora este dato a la batalla por la legitimidad sosteniendo que los montoneros alcanzan la redención histórica solamente por haber sido peronistas pero luego para luego agregar no es la condición de hegemónico sobre el movimiento juvenil de la época que hoy evoca la memoria lo que los ha hecho trascender no es su marxismo ni su bebarismo lo que rescata a los montoneros como experiencia popular sino su condición de fuerza subordinada al histórico movimiento peronista dentro de esta lógica resulta habitual presentar como una unidad las luchas de la resistencia peronista y las de la guerrilla setentista la obra héroes historia de la argentina revolucionaria escrita por dos antiguos militantes de montoneros es un buen ejemplo de ello a través de biografías apologéticas relatos de acciones poemas y documentos el libro incluye a gran cantidad de militantes entre ellos Juan José Valle Felipe Vallese Jorge Di Pascuale Bernardo Alberte y Fernando Aval Medina el común denominador nos dicen los autores es que se trata de hombres y mujeres que asumieron la política de las armas y fueron responsables de la conducción de acciones de esa y otra índole durante los años que van de la década del 50 a los 60 y 70 combatiendo las dictaduras militares y otras formas de despotismo la formulación de objetivos amplios para englobar figuras de tiempos y características disímiles es a todas luces deliberada si consideramos que el periodo conocido como de la resistencia peronista es casi unánimemente ubicado en la segunda mitad de la década de 1950 el libro No me olvides Memoria de la resistencia peronista desde su título aparece inscripto en el mismo registro en esta visión la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en enero de 1959 y el secuestro de Aramburu en mayo de 1970 son dos actos de una misma obra aún aquellos montoneros más autocríticos que no pasan por alto los durísimos enfrentamientos de la organización con Perón y gran parte del peronismo ni su estrepitoso fracaso final se embarcan en la búsqueda de la legitimidad histórica sostienen lo que daremos en llamar la teoría del desvío si los montoneros se separaron del tronco del movimiento peronista y terminaron aislados de las masas se debió a un desvío que no llega a manchar la legitimidad de origen de la organización la operación se completa con un mea culpa o una feroz crítica a la conducción por los errores que habrían provocado el descarrilamiento en esa línea quien fuera uno de los principales dirigentes montoneros afirma que las modalidades con que la juventud de fines de los 60 abordó aquella etapa se correspondía con el impulso de confrontación que venía de la propia historia por un lado la represión del 55 los fusilamientos del 56 la persecución con intes del 59 la burda prohibición que frustrara el retorno de Perón en el 64 la proscripción constante como método de acción política la violencia como respuesta a las demandas de las mayorías por el otro las réplicas consecuentes desde el movimiento popular huelgas paros y movilizaciones miles de combates callejeros con sus presos muertos y heridos el intento de guerrilla de los uturuncos en Tucumán los caños atentados y sabotajes como símbolos de una década de resistencia la lucha clandestina y el voto en blanco de acuerdo con el mismo autor en sus primeros años montoneros habría sido fiel a una suerte de mandato del campo popular al considerar que era vanguardia quien fuera capaz de conducir al pueblo y sus luchas sortiendo las limitaciones o topes que se oponían al logro de sus objetivos dicha concepción más tarde se habría desviado esa desviación nos ocurrió cuando a pesar de la definición originaria empezó a asimilarse la idea de vanguardia más al concepto del propio desarrollo como organización y no a la evolución desarrollo y perspectivas del proceso de las mayorías populares quienes se sitúan en las antípodas de montoneros y que englobaremos bajo el término de enemigo responden dentro de una lógica bastante similar a la descripta en primer lugar los campos antagónicos en opinión de estos autores durante las décadas del 60 y 70 el mundo se debatía en una lucha a muerte entre el marxismo ateo comandado por la unión soviética en el mundo y asistida por Cuba en América Latina por un lado y la tradición cristiana y occidental por el otro unos pocos años antes de la caída del muro de Berlín uno de los autores que se refiere a la subversión de los años 70 habla en presente y sostiene que en la revolución mundial que lleva a cabo el comunismo no hay lugar para terceras posiciones no alineados o neutrales una vez delimitados los dos campos el enemigo ubica a la Argentina por su historia en el occidental y cristiano y a los montoneros y las restantes agrupaciones revolucionarias en el del marxismo internacional portador de una ideología que nada tendría que ver con las costumbres y tradiciones del país no casualmente casi todos estos textos hacen hincapié en el pasaje por Cuba durante los últimos años 60 de varios futuros montoneros el enemigo atribuye el éxito de montoneros para insertarse como relativo éxito en la dinámica argentina de aquellos años a sofisticadas técnicas para controlar e influir en la población graficadas elocuentemente mediante la frase que uno de ellos pone en boca de Gramsci la inteligencia tiene que apoderarse de la educación de la cultura y de los medios de comunicación social para desde allí apoderarse del poder político y con el poder político dominar a la sociedad civil habría existido además una segunda táctica tan solapada y maquiavélica como la primera conocida como entrismo consistía en infiltrar elementos de la subversión en instituciones o movimientos con raigambre en las tradiciones del país para coparlos desde adentro y hacer los instrumentos a la causa del marxismo internacional tal habría sido el método intentado por el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo con la iglesia católica y por los montoneros con el peronismo la posición del enemigo puede condensarse en definitiva en una frase del periodista Carlos Manuel Acuña el proceso subversivo tuvo un origen externo que aprovechó convenientemente determinadas circunstancias internas si algo tenían en común los montoneros y sus enemigos era un marcado desprecio por la democracia burguesa en 1983 esta maltratada institución reingresaría vigorosamente en escena y se tomaría un ejemplar revancha contra quienes habían sido sus detractores de todas formas aquellos que asumieron esta tarea se asemejarían a sus atacados en la lógica bipolar y en la apelación a un discurso legitimador que para sostener necesitaba simultáneamente deslegitimar a sus oponentes en lugar de enfrentar a los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas entre sí este discurso ubicó a ambos en el mismo campo y los contrapuso a la democracia los polos serían en consecuencia democracia versus autoritarismo de derecha e izquierda la fórmula fue bautizada como teoría de los dos demonios el prólogo e informe de la CONADEP publicado por primera vez en 1984 es un fiel reflejo de este razonamiento durante la década del 70 comienza el relato la argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda para concluir algunas páginas más adelante únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana en un tono muy similar un periodista y tradicional militante de izquierda publicaba el mismo año un libro sobre montoneros en el que afirmaba que gran parte de la violencia que había ensangrentado a la argentina en los últimos años 60 y en la década del 70 había sido una contienda entre dos simétricos totalitarismos militares que asimilaban toda actividad política a las leyes de la guerra y que mantenían utilitariamente regimentadas a sus respectivas civilidades en el papel de escuderos desde ya el surgimiento de montoneros y otras agrupaciones revolucionarias y la simpatía y adhesión que las mismas llegaron a generar en vastos sectores de la sociedad es una circunstancia en la cual estas visiones no pueden adentrarse a riesgo de que tal indagación complejice y eventualmente debilite su postura en ese sentido se trata de una mirada que abre muchos más interrogantes de los que pretende cerrar de los que no pueden adentrarse de los que no pueden adentrarse no pueden adentrarse no pueden adentrarse de los que no pueden adentrarse